Hola amigos, miren como estoy tirada en la grama. Esto es de verdad también maravilloso. Cuando vayan al campo, conectense con la tierra, con el campo, con la grama, con los animalitos que ahí hay, con el cielo. Vamos a ver, voy a ver el cielo. Esto es maravilloso y poder disfrutar de la brisa, de las nubes, de todo. Es terapeuta. Bye, bye.